Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otra vez la México-Toluca es noticia. El conductor de un autobús de pasajeros atropelló a varias personas y se impactó contra ocho vehículos más. La circulación en la zona se paralizó. Cuatro personas sin vida y al menos 19 lesionados dejó como saldo un aparatoso accidente automovilístico sobre la carretera federal México-Toluca, a la altura del kilómetro 44, en dirección a la capital mexiquense. Efectivamente al llegar al lugar corroboramos que eran ocho vehículos involucrados, un autobús en el cual viajaban 14 personas a bordo. Era un autobús de turismo que venía de la Ciudad de México, de la colonia Doctor específicamente. Iba al poblado de San Nicolás Peralta, iban a un retiro por lo que nos comentan ellos. El accidente se registró un poco después de las ocho de la noche, cuando un autobús de turismo de color verde con placas del Servicio Público Federal 623-RD-4 salió del camino envistiendo a las personas que se encontraban en un negocio de tacos, para después impactarse sobre los automóviles que se encontraban estacionados sobre el acotamiento de la carretera. No podemos asegurar el dato, puede ser exceso de velocidad. Paramédicos del SUEM y de la Cruz Roja atendieron a los lesionados y los trasladaron a los hospitales más cercanos, pero no se dio a conocer su estado de salud ni el paradero del chofer del autobús. Entre los fallecidos se encontró un menor de edad de 15 años. Este hecho provocó un embotellamiento kilométrico en la carretera federal México-Toluca, desde mucho antes de llegar a la Marquesa, para quien se dirigía del Distrito Federal hacia la capital del Estado de México. Desde Toluca, Estado de México, Luis Arceo, Noticias, Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!